En esta pequeña serie de videos que vamos a realizar, vamos a hablar sobre los parámetros que podemos modificar en nuestros equipos para poder obtener buenas imágenes del corazón fetal y de esta manera poder interpretarlas adecuadamente y llevar a cabo diagnósticos certeros. Ahora bien, tomemos en cuenta lo siguiente. En la retina de los humanos existen dos células principales importantes para los efectos de esta pequeña charla. Uno son los conos y los conos son las células encargadas de permitirnos discriminar o ver los colores y las otras son los bastones que nos permiten discriminar las escalas de grises. Es necesario que recuerden entonces, conos permiten ver colores, bastones nos permiten ver escala de grises. Otro parámetro importante que deben recordar es lo siguiente. Los bastones son mejores para detectar movimiento, sin embargo, los conos son mejores para la resolución visual. Quiero que se centren en lo siguiente. Los conos nos permiten ver colores y los conos además nos permiten ver entonces la nitidez de los objetos, es decir, nos dan la resolución de la visión. Se han realizado mediciones de la cantidad de conos y bastones que existen en las diferentes porciones de la retina y vean ustedes que la mayor proporción de conos se encuentran en la fobia central. Sabemos de anatomía y de histología básica y de fisiología básica que el sitio donde nosotros enfocamos mejor los objetos para verlos nítidamente es a nivel de la fobia central. Entonces, si nosotros sabemos que los conos nos permiten ver colores, los conos nos permiten ver con más nitidez los objetos, no sería más lógico presentarle a nuestra retina el objeto que estamos viendo, en este caso el ultrasonido en colores. Es por esto que médicos como Gregory Devor, cuando realizan sus estudios, ven ustedes que la mayoría de sus imágenes o la totalidad de sus imágenes están en color sepia. ¿Por qué? Porque el sepia nos estimula los conos, los conos son los que ven los colores, aparte los conos nos dan resolución y los conos se encuentran en una mayor proporción en la fobia central. Y si hasta ahora no me crean, vean los dos siguientes ejemplos. Adicional a lo anterior, cuando nosotros vemos objetos en colores, nuestros músculos extraoculares se relajan y por lo tanto es mucho más fácil poder llevar a cabo estudios largos y difíciles como los de corazón con unos músculos extraoculares relajados. Entonces la recomendación de ahora en adelante es que cada vez que vayan a evaluar el corazón fetal, usen como color en su modo B, en su ecógrafo, en modo B, el sepia. Vean como la resolución es distinta en el caso que usamos escala de grises y en el caso que estemos usando colores sepia. Muchísimas gracias por ver el video, espero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.